La 62ª Legislatura del Congreso del Estado de Oaxaca aprobó el dictamen de la Comisión de Salud Pública por el que se expide la Ley de Donación de Órganos, Tejidos y Células Humanas para la entidad. La diputada del Partido Acción Nacional, Leslie Jiménez Valencia, quien el pasado 22 de julio del 2014 presentó la propuesta, señaló que México tiene su primer antecedente en la materia en 1963 con el primer trasplante renal realizado por médicos nacionales y en una institución pública como el Centro Médico del Instituto Mexicano del Seguro Social. Esto permitió en su momento abrir el debate social, médico y religioso sobre generar una mayor concientización en la cultura de los trasplantes y la donación, así como de perfeccionar, sistematizar y dar una certeza jurídica en la materia. Dijo que según el Centro Nacional de Transplantes, al primer trimestre del 2014 en México se tienen a 18.518 personas en espera de un trasplante, 10.849 de riñón, 7.210 de córneas, 391 de hígado y 45 de corazón. A pesar de que ha aumentado el número de operaciones exitosas y de personas que han donado parcial o totalmente sus órganos y tejidos en vida o posterior a su fallecimiento, la también presidenta de la Mesa Directiva del Congreso Local puntualizó que en Oaxaca no hay estadísticas reales que permitan medir con certeza este fenómeno, por lo que legislar en la materia representa una nueva oportunidad de vida al ser humano, además de erradicar el delito del tráfico ilegal de órganos, tejidos y células humanas. Puntualizó que esta ley subsanará un vacío jurídico existente en la legislación estatal de salud. Finalmente destacó que no se puede dejar excluida la participación social para el fomento de una cultura de trasplantes, por lo cual también se propone que de manera constante la Secretaría de Salud del Estado, en coordinación con los ayuntamientos, intensifiquen la información y acciones en los mismos, así como en centros escolares. Cabe destacar que la donación de órganos, tejidos y células humanas consiste en el consentimiento tácito o expreso de la persona para que en vida, o después de su muerte, su cuerpo o cualquiera de sus componentes se utilicen para trasplantes. Con imágenes de Alan Ramírez, para MVM Televisión, Celestino Chacón.